¿Qué es la COVID-19 en primera persona? Sí, hola, Rosana. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Mauricio? Sabemos que estás pasando una situación complicada de salud. Contanos un poquito cómo estás, cómo está tu hija, Sofía. Sí, bueno, yo ya estoy atravesando los últimos días, ¿no?, de la enfermedad. Y, bueno, Sofía tiene para unos cuantos días más. A Sofía le quedó más fuerte que a mí, ¿no?, con distintos síntomas. Así que acá con ella, haciendo la cuarentena y, bueno, tratando de estar atento de que ella no sufra tanto, ¿no?, porque se le genera malestar gastrointestinales, dolor de cabeza, la agarró con todo, pobre. Pobrecita. ¿Y tiene qué edad tiene tu hija? 17 años tiene, Sofía, 17 años. Bueno, dice, para todos los que dicen los anticuarentena, que dicen que los chicos no se agarran COVID, ¿viste? No, les agarra y les agarra fuerte, aparte del encierro, el malestar. A Sofía le dio muchos dolores en las extremidades, brazos, piernas, una tos seca fuerte. Mantuvo siempre 37, 37 y medio de fiebre. Así que lo bueno es que siempre saturó bien en oxígeno, 98, 99. La tengo monitoreada cada dos horas, ¿no?, porque nosotros dos vivimos solos y, bueno, ella es lo más importante que tengo. Hola, Mauricio. Claudio del Río te habla. Escuchaba esto que comentabas, ¿no?, y el tema de tu hija tan chica, 17 años. ¿Cuál es la medicación que ustedes toman una vez que te detectan el COVID-19? ¿Cuál es el tratamiento específicamente que realizan desde tu casa, no?, en este caso. Mira, desde la Secretaría de Salud de Merlo nos llaman todos los días, como llaman también a todos los pacientes que padecen el virus, ¿no?, ¿cierto? Y, bueno, a nosotros solamente nos recetaron paracetamol por los dolores musculares, por la fiebre, y después que transitemos la enfermedad bajo un control específicamente en cuanto al oxígeno en sangre, ¿no? Por eso tengo un saturador que nos marca el consumo de oxígeno. Más que nada eso, solamente paracetamol. Ajá. Ajá. Bueno, bueno. Bien, claro, Mauricio, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo está el tema en Merlo? Bueno, yo estoy acá en Merlo también, por eso te lo pregunto. ¿Cómo está el tema de las camas de terapia, sí? Sí, la verdad es que Merlo tiene la particularidad de que no tiene en su totalidad la UTI sobrecargada de casos graves, ¿no? Entonces tenemos esa tranquilidad que es por el momento en cuanto a los casos de duplicación. Merlo está duplicando cada 13 días, 14 días, y esperemos que ahora con esta cuarentena extrema que propuso el gobierno nacional eso se pueda ampliar, y pasemos el invierno, ¿no?, porque sabemos muy bien que el invierno afecta mucho más a las terapias intensivas, ¿no?, por las demás patologías que existen en cuanto a las vías aéreas respiratorias. Hasta ahora, como dicen, el 85%, 80% es leve, nada más que la palabra leve muchas veces se confunde, ¿no?, se confunde con que no hay dolor, con que no hay fiebre, con que la pasada es como un veranito más, ¿no? Lo que significa leve es no tener la necesidad de utilizar un respirador automático, ¿no? Seguro. No es una gripeciña. No es una gripeciña, es verdad, y te lo puedo asegurar. ¿Ustedes saben cómo se contagiaron el virus, este, Mauri? Yo estoy muy expuesto porque el área de delegaciones tiene tareas esenciales, desde la recolección, el alumbrado, y los retenes en las rutas, pidiendo la documentación tanto a transeúntes como también a automóviles, y la verdad, a mí me alertó que el día 29 del mes pasado me agarró un dolor muy fuerte de cabeza, yo no suelo tener dolor muy fuerte de cabeza, entonces pasé el 29 con dolor de cabeza, el 30 con dolor de cabeza, hasta que llegó el día viernes y la escuché a Sofía con una tos muy fuerte, y ahí dije, pucha, vamos a hacer el llamado, llamamos al 148, y me dieron ese par, y bueno, y ahí me dio el positivo, pero yo prácticamente la pasé de gran parte asintomáticamente. ¿Me alerté? Claro, sí. Y tuvieron voz en el contacto, yo veo, te veo y soy, doy fe, que Mauricio es un funcionario muy comprometido y está en la calle con los compañeros trabajando, ¿no? ¿Tuvieron que hizo para mucha gente? ¿Hubo más contagiados? ¿Ustedes saben cómo se contagiaron el virus, este, Mauri? Yo estoy muy expuesto porque el área de delegaciones tiene tareas esenciales, desde la recolección, el alumbrado y los retenes en las rutas, pidiendo la documentación tanto a transeúntes como también a automóviles, y la verdad, a mí me alertó que el día 29 del mes pasado me agarró un dolor muy fuerte de cabeza, yo no suelo tener dolor muy fuerte de cabeza, entonces pasé el 29 con dolor de cabeza, el 30 con dolor de cabeza, hasta que llegó el día viernes y la escuché a Sofía con una tos muy fuerte, y ahí dije, escucha, vamos a hacer el llamado, llamamos al 148 y me dieron el sopar y bueno, y ahí me dio el positivo, pero yo prácticamente la pasé de gran parte asintomáticamente. Me alerté. Claro. Y tuvieron goce de descontacto, yo veo, te veo y soy doy fe, que Mauricio es un funcionario muy comprometido y está en la calle con los compañeros trabajando, ¿no? ¿Tuvieron que hizo para mucha gente? ¿Hubo más contagiados dentro de las delegaciones? Mira, la verdad que al caer quien te habla, la primera medida que tomé fueron todos los lazos estrechos míos, los pusimos todos en cuarentena, ¿no? Así que tengo por lo menos adultos mayores. Vale, esperemos que no, esperemos que no, Mauricio, realmente, porque tú, viejo, ya no somos niños. Exacto, es muy duro encima, cabeza dura. Tengo a quien salir. Es difícil también de tenerlo encerrado. También caminador. Bueno, Mauricio, te agradecemos muchísimo el contrato y esperemos que lo pasen lo mejor que puedan, cuidar mucho a Sofi, sé que es lo más importante de tu vida, por lo tanto, bueno, sé que te vas a hacer cargo a Julio como papá, preocupado que sos. Te mandamos un beso grande, un abrazo, cuídate mucho, cuídala Sofi, y esperemos que esto pase rápido, ¿sí? Y después, como le dijimos a Bima, te vamos a guardar en la heladera por el plasma, ¿viste? Por las dudas. Claro, no, olvidate que me voy a hacer el análisis de sangre a ver si tengo anticuerpos, y si llego a tener anticuerpos, voy a donar plasma. Bueno, eso tenemos que escuchar y que lo escuche toda la gente, que es algo muy importante para el resto de los pacientes que no la pasan tan bien. Te agradecemos mucho el contacto y que la pasen lo mejor posible, Mauri.